Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Ricardo. Hola, Mauricio. Hola, Ricardo. Buenas noches. Amigos que nos ven en el programa frecuente de Radio for Tomorrow, hemos querido insistir en un tema que es de moda, es de preocupación, es importante, es interesante. Tiene todo lo que se necesita para que le pongamos atención. Este día queremos comentarles en breve varios aspectos que quizás ustedes ya se los han preguntado. Nosotros igual hemos tenido discusiones previas donde esto que vamos a hacer ahora es producto de haber conversado y de haber compartido y de haber, digamos, comentado puntos de vista de mucha gente que está hablando de la inteligencia artificial. Hemos dicho que no viajen solos, que viajen con personas que conocen y que investigan y que trabajan. Esto es un bosque porque nosotros ya estamos caminando y hemos caminado. Muchos de ustedes no han caminado todavía. Nosotros sabemos dónde se encuentran los obstáculos, sabemos dónde están los riesgos. Entendemos que no todo es beneficio, pero esta noche nosotros queremos hablar solo de los beneficios. Habrá otras personas y otras oportunidades cuando quizás hablemos de lo que no es tan beneficioso para la humanidad o para las empresas como lo es la inteligencia artificial. Con esta breve y larga introducción, quiero invitar a Enrique para que nos cuente dos puntos importantes. Primero, ve beneficiosa la inteligencia artificial y segundo punto, cómo le puedo sacar provecho a la inteligencia artificial. Buenísimo, gracias Mauricio. Buenas noches. Mira, como bien dices, la inteligencia artificial que tiene sus riesgos, tiene sus debilidades, sus problemas que puede conllevar. Creo que sí, si no se le pone un freno y una debida atención. Pero como dijo Mauricio, nos vamos a enfocar en los beneficios ahora. Beneficios es increíble. Yo no sé si lo he comentado ya acá, realmente he hablado en varios lados acerca de la inteligencia artificial y yo soy de las personas que digo, estoy sacándole muchísimo uso a la inteligencia artificial. He aumentado, he aumentado mi productividad, pero al triple, al cuádruple, por más quizás. Decía la vez pasada, me sentía como que tenía más de 40 personas trabajando para mí. Entonces, ¿por qué? Porque puedes aumentar la productividad, puedes automatizar los procesos. Tiene beneficios en el área médica. Estamos viendo unos avances increíbles en el área médica. Estamos viendo unos avances increíbles en investigación, en desarrollo, en comunicaciones, en todos los sistemas de transporte, en todas las áreas que nos podemos imaginar. Tiene un beneficio increíble. Y hablando un poquito, nosotros que asesoramos a la pequeña y mediana empresa, es increíble cómo estamos viendo todas las empresas. Si ustedes se dan cuenta, hemos caído ya este 2023 en ese boom. Como decía Mauricio, será moda, será tendencia, será, veámoslo, como una tendencia de la que si no te quedas, si no entras, te queda fuera y totalmente fuera. Entra a cualquier aplicación ahora y si no la tiene, se está quedando afuera ya, pero la mayoría de las aplicaciones que tiene ya están integrando todas la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo mundo. La inteligencia artificial ya la veníamos usando, la veníamos utilizando, pero no estaba tan al alcance de todo mundo. Cuando la manejábamos, cuando entrábamos a Netflix, nos recomendaban la mejor película. Que entras a Amazon, hey, hace una compra, hey, otro usuario que ha comprado esto, también le gusta esto y te va recomendando. Esos son motores de búsqueda basados en Machine Learning, basado en preferencia, y va lo que va aprendiendo y es basado en inteligencia artificial. O sea, Facebook, con solo que etiqueta a la persona, híjole, después la puede poner una foto y dice, ni yo me he dado cuenta, ya lo reconoció Facebook, ya está la persona. Es cierto que es increíble cómo lo reconoce, porque están etiquetando y ahí uno le está enseñando, esta es la persona del lado, de aquí, del otro lado, de arriba, de abajo, etcétera. Y cuando una etiqueta, Facebook lo sabe reconocer increíblemente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora, la inteligencia artificial está al alcance de la mano, está al alcance de todos nosotros. Entonces, la pequeña y mediana empresa, todas las empresas están ocupando esa inteligencia artificial para implementarla en sus aplicaciones. Entonces, yo les digo, no se queden fuera. Aplicaciones hay muchísimas y nos podríamos pasar el día entero, en meses, hablando de aplicaciones y formas que podemos sacar esos beneficios. Más bien, pensemos, ¿cuáles son mis necesidades? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer con inteligencia artificial? Ahí sería la respuesta, Mauricio. Gracias, Enrique. Yo me quedaría con ese resumen que hiciste al final. ¿Cuáles son mis necesidades? No pierden el tiempo aprendiendo o conociendo nuevas herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que esto viene como en el aspecto personal también, conocerse a uno mismo para ver cuáles son las áreas de mejora que uno tiene. A mí me decía uno de mis supervisores, líderes que conocen el camino, váyase al espejo, si ahí es donde uno se ve dónde está despeinado y qué es lo que necesitan. Lo mismo las empresas. Las empresas vayan a su espejo, vean qué necesitan. Y pues nos buscan a nosotros y nosotros les podemos recomendar la mejor herramienta que se adapte a sus necesidades. Ricardo, Ricardo, usted mira este boom que tenemos de la inteligencia artificial que va a pasar pronto. ¿Será que será el 2023 únicamente el año de la IA? ¿O será que se vino para quedarse? No, definitivamente vino para quedarse. Vino, no, no, no hay, hay cosas, desarrollos que es como decir un celular vino para quedarse o vino, vino para quedarse y evolucionar. A lo mejor va a evolucionar en otra cosa, no tal como la conocemos, como bien lo mencionaba Enrique, vea cómo empezó la inteligencia artificial en utilizando las grandes empresas, Netflix, Facebook y cómo ahora va bajando. Va a evolucionar, pero de que ya es parte de la humanidad, es parte de la humanidad. Ya eso ya no, ya no vamos a discutirlo. Pero pues obviamente como, como todo lo que, lo que viene, hay que aprender a utilizarlo y saber muy bien cuáles serían mis beneficios. Por poner un ejemplo, con el boom de las redes sociales, digamos que lo podemos asemejar un poco. Las redes sociales vinieron y en su principio dijeron, bueno, es una moda ese, pero no, han ido evolucionando, se han ido haciendo complejas. Nuevas redes han nacido, han crecido. Pero lo importante es cómo las utilizo y para qué las utilizo. Y ahí es donde viene lo que creo que deberíamos de enfocarnos. Si yo lo utilizo para mi trabajo, para, porque una de las grandes ventajas, como bien lo mencionaba Enrique, de la inteligencia artificial es el ahorro del tiempo, la automatización de tareas, o sea, todo lo que es beneficioso para que yo me vuelva a un ser más productivo. Ahora, con la inteligencia artificial también viene la otra cara que es el ocio. Van a inventar juegos, van a inventar cosas que pueden quitarte el, 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 el foco hacia donde lo queremos. Entonces, y muy importante para mí, debido a que es una tecnología que se ha venido para quedarse, es para qué la quiero usar. O sea, lo que ustedes dijeron al final, Enrique, al final de su intervención, y usted lo reforzó, cuáles son mis necesidades y para qué lo quiero. Porque si no, si dejo que la tecnología me, 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 me diga qué, qué hay, entonces puede que yo empiece a hacer cosas que no, que no deba. Conversábamos, conversábamos Enrique de que hay un vocabulario común que tendríamos que ir conociendo y que tendríamos que ir investigando. Porque las herramientas están ahí, pero puede ser que no podamos interactuar con las herramientas de la manera más efectiva. Creo que en algún programa pasado hablábamos del Prom Engineer, en que decíamos que era la forma en que tenemos que aprender a conversar con las máquinas. ¿Tienes algo que nos puedas compartir sobre los Prom Engineers, Enrique? Mira, Prom Engineer, yo lo, lo resumo, decíamos en tecnología, tú tienes una herramienta, decías, garbashí, garbashout, una herramienta de configuración, y así lo decíamos, basura entra, basura sal. Es decir, tienes una herramienta poderosísima, de, 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 ¿cómo se llama? Que tú puedes aprovechar para preguntarle una forma, que se, que se llama, que ocupa lo que es el NPL, Natural Processing Language, procesamiento, lenguaje de procesamiento natural. Tú le preguntas de una forma natural, pero como bien lo dices, tienes que saber qué preguntar, tienes que tener el concepto básico de qué estás hablando, y, y cómo preguntarle. Y eso es el Prom Engineer, para que cuando tú entres, lo que tú entras, sea algo que lo sepa procesar bien la máquina, te saca algo, y eso mismo, lo agarra, y te sirve para seguir interactuando, porque es el, la, la, el salto que hemos pegado, ahora con, con ChatDPT, por ejemplo, este, donde, tienes esa secuencia, de una especie de diálogo, como lo están haciendo con una persona, entonces, hay que aprovechar eso, si esa secuencia, te dio una respuesta, esa respuesta, te sirve para reformular, vas aprendiendo tú, que no dejes solo a la máquina, que es Machine Learning, no, también es Human Learning, tú estás aprendiendo, y con eso que aprendiste, te vuelve a servir, para meter un nuevo input, y seguir en ese procesamiento, entonces, creo que ese, es importante, creo que, hemos hablado aquí, que me parece que vamos a dedicar, una sesión especial, solo para el Prom Engineering, porque es algo muy, muy importante hoy en día. Gracias Enrique, yo creo que podemos hacer ejercicios, en un programa siguiente, para que veamos los verbos, las instrucciones, las palabras, digamos la estrategia, de ir conversando con herramienta, para ir desde lo básico, hasta lo complicado, para que la herramienta, vaya entendiendo, cuáles son, cuáles son nuestros intereses, conversamos también Ricardo, antes de comenzar la grabación, de este día, que hay plugin, que están haciendo más fuerte, en este caso, hablemos de SHAP, GPT4, que hay plugin, en donde están, pues dándole todavía más, poder, si yo quiero, buscar boletos, como por ejemplo, kayak, donde yo antes buscaba, boletos, ahora, esta herramienta, va a tener, digamos, dentro de su propia operación, el acceso, a esa herramienta, desde SHAP, GPT4, a kayak, donde yo puedo buscar, mi vuelo, y puedo buscar mis hoteles, y la tendencia, no es solamente, por kayak, sino que en este momento, por ahí estábamos viendo, una lista de 14, o 15, programas, una de ellas, es Sapiens, y creo que la habíamos comentado, que tiene acceso a más de 5,000 aplicaciones, entonces, si ya SHAP, GPT tenía, poder, imagínense que ahora lo que tiene es el acceso, hablemos de Sapiens, tiene 5,000 aplicaciones, y las otras que tiene por ahí, disponibles, yo no sé qué va a pasar mañana, pero nosotros, si queremos, conocer las herramientas, y insisto, y vuelvo a repetirlo, no se vaya a conocerlas, porque nunca las va a encontrar, busque quien le ayude, y yo creo que el mensaje de esta noche, debería ser esa, no vaya a cometer el error, que está cometiendo mucha gente, de que está leyendo, leyendo, y leyendo, y no sabe para qué, mejor vaya a su empresa, vea qué es lo que necesita, mire por dónde están, los puntos de mejora, y quizás por ahí, usted en el futuro, puede ir a buscar apoyo, a la herramienta, si quiere, y si no, pues venga a nosotros, para que le encontremos, una solución, un camino, algo que sea a su medida, nada se hace de un solo tiro, casi todo necesita ir por etapas, en el mundo, de la tecnología, que hemos hablado, de transformación digital, en otros temas, nada comienza, con el máximo, digamos, alcance de trabajo, de su empresa, comienza con disciplina, comienza con entrenamiento, comienza con recomendaciones, entonces, esta noche, recomendaciones, Enrique, para que la gente, que nos está viendo, haga uso de la herramienta, pero que no se pierda, en ese mar, y que ocupe su tiempo mejor, en su core business, en lo que ellos son fuertes, y que le dejen al resto de gente, que le dé las herramientas, para ser más rápido, o más eficiente, mira, me parece, me parece, buenísimo, lo que estás diciendo, de que se enfoquen, en su core business, es precisamente, la herramienta, cuando hablamos, incluso, de problem engineer, no es de, que le vamos a dar, una fórmula, una receta, pregunte esto, porque la gente anda, hey, ¿qué puedo preguntar? ¿y cómo pregunto? No, es de saber, la estructura, la estrategia, pero se ve, conocerse uno mismo, conocer su empresa, qué es lo que quiere, cuáles son sus clientes, a dónde se quiere dirigir, entonces, la estrategia, está en su cabeza, está en ustedes, y ustedes, van a tener un auxiliar, súper fuerte, súper potente, que les va a ayudar en eso, hablabas de, de una agencia de viajes, de kayak, por ejemplo, también lo tienen en Expedia, pero ¿qué es lo que dice? Tengo un presupuesto de tanto, quiero ir aquí, me interesan estos lugares, de noche, de fiesta, lo que sea, ese es de tú, de tú, ¿cómo se llama? Persona, tu preferencia, y quiero con familia, quiero no, tú das todas tus preferencias, ármenme un, un paquete turístico para acá, con ese presupuesto, con todo, entonces, te va dando todas las alternativas, te busca y va, entonces, mi, mi consejo principal, me gustó cómo lo enfocaste, Mauricio, enfocarse en el core business, que es, si lo quiere hacer como persona, su core business es usted, enfocarse en usted, si tiene su empresa, el negocio principal de su empresa, la estrategia, y en base a eso, trabaje con ChatDpt, trabaje con la inteligencia artificial, trabaje con un montón de aplicaciones, y va a poderlo desarrollar, y para eso estaba, para apoyarlo, para ver qué herramientas, cómo, y ayudarles en esa estrategia, ya poderlo desarrollar. Ricardo, para ir cerrando, y, desde su punto de vista. Sí, yo, pues, quizá, reforzando lo que habíamos dicho, de las necesidades, probablemente, un buen punto, un punto de partida, para las personas, es ver, qué es tedioso, y qué le quita el tiempo, y esas son las tareas primeras, que usted tiene que buscar, porque como bien lo menciona usted, Mauricio, que, ya hay plugins, van a haber herramientas, entonces, yo lo que tengo que saber, es qué, es lo que, me está quitando mi tiempo, ese creo, que el punto de partida, qué me, qué me roba mi tiempo, si, por ejemplo, yo tengo que escanear, todas mis facturas, y después, pasarlas a la base de datos, voy a buscar una herramienta, de inteligencia artificial, que, yo le escaneo, y ella me lo traduzca, ya de un solo, a como yo lo quiero, o si yo estoy recibiendo, por email, mis facturas, pues, una herramienta, que me lea mi email, y algo que lo haga automático, qué tareas, son esas, repetitivas, 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 que solo quitan tiempo, eso es, creo que el primer foco, pues, para eso es la inteligencia artificial, ese es el punto, y, y obviamente, son las tareas, que le quitan, del core business, como usted dice, le quitan el enfoque, pues, entonces, creo que, yo esa sería, la primera, la recomendación, que diría. Gracias Ricardo. Para cerrar, Enrique, desde tu punto de vista, tus recomendaciones. Bueno, el rechazo, a la tecnología, le hemos seguido mencionando, hemos hablado, no, la inteligencia artificial vino para quedarse, entonces, ¿cómo rechazarlo? Es más fácil, ya lo hablamos muchísimas veces, no, tenga temor, a la tecnología, tiene sus riesgos, lo vamos, de repente, lo tocamos en otra, en otro, en otra sesión, pero, no tenga, ese temor, es mejor, estar enterado, de qué es lo que está haciendo, de los riesgos, y mejor, trabajar bien uno, y sacar el provecho, de lo que sea, nos dice Ricardo, hey, el primer paso, es, optimizar nuestro tiempo, pero nuestro tiempo, es para, llevar nuestra vida, a otro nivel, precisamente, nos decían, no es para, ah, ya de ocio, y la inteligencia artificial, solo nos va a tener, de Argane, no es para que busquemos, otro nivel, la humanidad, está, para crecer, otro nivel, estamos enfrentando, esta etapa, donde la humanidad entera, va a subir, otro nivel, auxiliándose, en la inteligencia artificial, gracias. Gracias Enrique, yo creo que para cerrar, desde mi punto de vista, lo que podríamos recalcar, es de que, como toda herramienta, puede tener diferentes usos, busque los expertos, para sacar el uso, más positivo, para su empresa, no pierda el tiempo, leyendo, sobre inteligencia artificial, todos los días, porque eso lo hacemos nosotros, ese tiempo lo perdemos nosotros, por ustedes, pasamos todo el tiempo, necesario, hasta que encontramos, la chuleta, para que, esto que les decimos, esta noche, no es producto, de lo que se le ocurrió, a Enrique, o a Ricardo, o a mí, francamente, ha sido, un consenso, después de haber discutido, lo que creemos, que a usted le puede servir, no venimos a darle, una aplicación, porque las aplicaciones están ahí, hay demasiadas, hay muchas, solo venimos a hacerle conciencia, que no viaje solo, y yo creo que ahí, nos vamos a dejar esta noche, por favor, llámenos, búsquenos, no le estamos diciendo, que le vamos a cobrar, le estamos diciendo, que le vamos a recomendar, quizás vamos a conversar, no nos deje, con las ganas de ayudarle, y ojalá, tengamos pronto, pronto, la comunicación de alguno, que quiera conversar, si le gustó, por supuesto, y si no le gustó, también lo queremos saber, pues gracias, y pues esta noche, ha sido todo por hoy, y nos esperamos en la próxima, buenas noches Enrique, buenas noches Ricardo, buenas noches, gracias, buenas noches,